¡Suscríbete al canal! From verse 40 to the end. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacia doce años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies, le declaró delante de todos, delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al Maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Cuando Jesús regresó, el crowd welcomed him, para que todos estaban esperando him. Justo entonces, a man named Jairus came. He was a leader of the synagogue. He fell down at Jesus' feet and pleaded with him to come to his house. Because he had an only daughter, about 12 years old, and she was at death's door. While he was going, the crowds were nearly crushing him. A woman suffering from bleeding for 12 years, who had spent all she had on doctors, yet could not be healed by any. Approached from behind and touched the tassel of his robe. Instantly, her bleeding stopped. Who touched me, Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master, the crowds are heeming you and pressing against you. Somebody did touch me, said Jesus. I know that the power has gone out from me. When the woman saw that she was discovered, she came trembling and fell down before him. In the presence of all the people, she declared the reason she had touched him and how she was instantly cured. Daughter, he said to her, your faith has made you well. Go in peace. While he was still speaking, someone came to the synagogue leader's house, saying, Your daughter's dead. Don't bother the teacher anymore. When Jesus heard it, he answered him, Don't be afraid. Only believe, and she will be made well. After he came to the house, he let no one enter with him except Peter, John, James, and the child's father and mother. Everyone was crying and mourning for her. But he said, Stop crying, for she is not dead, but asleep. They started laughing at him because they knew that she was dead. So he took her by the hand and called out, Child, get up. Her spirit returned, and she got up at once. Then he came, he gave orders that she be giving something to eat. Her parents were astounded, but he instructed them to tell no one what had happened. Father, who is in glory, we give you thanks for the privilege and the blessing that you permit us to have after being here in this program. And may your word be of blessing, of edification, to all those watching. In the name of Jesus. Once again, you're with you to Christ around the world. It's for me a pleasure to introduce to you the panelists today. God bless you. My name is Isaúl Sánchez. Blessings. My name is George Raymond. May God keep you. My name is Vivian. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial. Today we have a special and interesting program. Y vamos a dar contact a una carta. And we're going to answer a letter. También tenemos el mensaje de la palabra de Dios por la pastora y misionera Viviana Medina. We also have, we're going to answer some letter, and also we have the word by our pastor and minister of Viviana. Y también tenemos algunas canciones. And we also have some songs. Bien. La carta que nos ha llegado, amados hermanos y hermanos. The letter that we have received their friends es de una señora, ella está teniendo problemas con su marido. Es a woman who has been having problems with her husband. Dice que viene discutiendo mucho. That they are arguing a lot. Él vive trabajando mucho afuera. He lives working outside of the house. Y cuando llega a la casa se mete al internet. And when he gets home he goes into the internet. Y se pasa todas las horas sobre el internet. And he has many, he spends many hours in the internet. Ella le llama para que vaya a comer. And she called him to come down to eat. Y él no quiere comer. Dice que la comida está ahí en la computadora. And he says he doesn't want to eat. He says his food is in the computer. Los niños tienen dos niños y los niños ni siquiera lo ven. Y cuando van a acercarse a él, él le grita para que lo dejen tranquilo. And he has, they have two children. He hardly sees the children. And when the children approach him, he tells them to go away. Ella dice que hasta aquí ella le ha soportado esa cosa. And she says to her now she has supported these things. Pero lo que no puede soportarle es. What she cannot support is. Que de madrugada cuando ella ya está durmiendo, está cogiendo el sueño. And that in late evening when she's already going to bed and sleepy. Entonces él viene a molestarla porque quiere tener intimidades con él. He comes to bother her because he wants to have intimacy with her. Durante todo el día y todo el tiempo que está en casa, no la molesta, no le dice nada. Pero entonces cuando ya está durmiendo, que quiere descansar, él comienza entonces a molestarla, a buscarla, a coquearla. Y ella dice que la deje tranquila. And during the day when he's home, he doesn't bother, he doesn't pay attention to her. But then at night he wants to come and approach her and touch her. Entonces como ella se le niega. Since he denies herself to him. Que la deje tranquila, que la deje dormir. To leave her alone, to let her sleep. Entonces él comienza a gritarle y a decirle que qué es lo que está pasando, que si no la quiere, que si quiere qué está pasando. He begins to yell at her, what's going on? Does she not like him anymore? O que si tiene algún otro hombre. O que si tiene algún otro hombre. Que qué es lo que está pasando, por qué no quiere. And why is that she not want to give herself to him. Entonces ella le explica, le dice que tú no me das tiempo a mí. Y cuando me viene del tiempo, es de madrugada cuando ya yo estoy durmiendo. And she said, because you don't give time to me, so when you want to give time to me, it's already late. ¿Qué yo puedo hacer? What can I do? Se lo he dicho, pero él no me quiere entender. She has told them, and she doesn't want to understand her. Por favor, ayúdenme. Please help me. Bueno, obviamente, pues, hay problemas serios en ese matrimonio. Well, obviously, we can see that there is a lot of problems in this matrimonio. Y ha escalado al punto de tratarse mal. And they've come to a point where they're treating each other as bad. Y se han faltado respeto. They have been disrespectful to each other. Pero la raíz del problema no es, no es solo la computadora. And the root of the problem is not only the computer. Es los deseos que hay en el corazón de este hombre. It's the desires that are in the heart of this man. Porque podemos justificar las acciones de él diciendo que la mujer no la atiende. And we could justify his situation saying that the woman does not attend to him. Pero si él aún no opta por pasar tiempo con sus hijos. Eso me deja saber a mí que no es solamente, o sea, que no es que la mujer no lo atiende. Pero es porque, pero es que él quiere estar en la computadora. Lo que le llaman el man cave. Que es el cuarto donde el hombre pasa mucho tiempo. Y si él está mucho ya metido en la computadora es porque tiene algo, esa computadora le da algo a él. And if he's spending so much time in the computer, it's because that computer is giving him something. There's something that is attracting him to it. Yo no quiero hablar apresuradamente. Pero yo creo que él tiene que ser que tiene otra mujer en el internet. I believe that he maybe have another woman in the internet. O maybe he's watching pornography. One of those two. Porque para un hombre dejar de comer. Dejar de compartir tiempo con sus hijos. Y para quedarse hasta tarde de la noche en la computadora. Y para quedarse hasta tarde de la noche en la computadora. Es porque saca un tipo de placer de eso que hace. It's because he's taking some kind of pleasure from what he is doing. And just because he's maybe in the attic on the top floor of the house does not make him the head of the household. Entonces él está faltando a la palabra de Dios. And he's missing with the word of God. La palabra en Efesios 5, 22 en adelante, dice que, primero dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Y luego da una analogía sobre el matrimonio, sobre qué es el matrimonio y el papel de la mujer y el hombre. Yes, in Efesios 5, 22 en adelante, it talks about how we should submit to one another. And it also talks about how a man and a woman should treat one another. Bueno, pero en todo caso yo lo que le quiero es dar una referencia a la mujer que está escribiendo. And I want to give it a reference to the woman who is writing to us. Que Dios da a la mujer un lugar y al hombre un lugar. God gives the man, also the woman, a place. Y cuando esos lugares, cuando ese papel no se desarrolla. And when that scene or that paper does not develop. Entonces están faltando al pacto que hicieron. And they're missing out in the pact that they already had done. El pacto que hicieron en el matrimonio. And the pact that they've done in matrimonio. Y entonces una de las soluciones que yo puedo, una de las cosas que yo puedo sugerirle a ella que haga. And one of the counseling that I could give her to do. Es de que se siente hablar con él. Is to sit down with him and speak to him. Porque, y si él no quiere hablar. And if he does not want to talk. Entonces ya ella tiene que acudir a otra, al siguiente paso. And then she has to take the next step. Porque lo más seguro es que cuando la persona tiene una adicción a algo y especialmente yo estoy asumiendo que tiene una adicción al internet y asumo que a la pornografía o a lo que le da la computadora. I'm assuming that what the internet attracts to him or the addiction that he has, maybe it be pornography or whatever it is, what I'm assuming. Entonces él va a negarlo, pero entonces ella tiene que ir al siguiente paso de buscar un siervo, una sierva de Dios. And what you have to do is if he denies it, you go to the next step and go to a servant of God. Y para buscar ayuda espiritual. And to seek spiritual help. Es muy importante abrirle el corazón a Dios. It's very important to open your heart to God. Dios le va a mostrar cuál es la verdad. And God will demonstrate to you what is the truth. Y le va a mostrar qué es lo que este hombre está haciendo. And he's going to demonstrate to you what this man is doing. Porque hasta cuando usted no tenga como la certeza de qué es lo que él está haciendo allá, la seguridad. And when you're not sure what he is doing over there. Porque para tratar una enfermedad. To treat a sickness. Tenemos que saber qué tipo de enfermedad es. We have to know what kind of sickness it is. Porque no podemos dar un antibiótico que es bueno para una infección en la piel. Because we cannot give an antibiotic that's good for an infection in the skin. Para una infección en los riñones. Or to an infección for the kidneys. Porque no va a funcionar igual. It's not going to work the same. Entonces lo primero es buscar a Dios para que Dios le revele que lo que él tiene. The first thing that you need to do is seek God so he can reveal to you what is going on with him. Y ya luego pues la ayuda espiritual de una persona, un siervo de Dios, una persona cristiana evangélica que la va a guiar por medio de la palabra de Dios. Y luego seek the counseling and help from somebody who is guided by God and he will give you good counseling. Y ahora los hermanos. And now the brothers. Bendiciones. Blessings. Gracias por enviar esa carta a nosotros a este programa. Thank you for writing the letter to us to this program. Una pregunta que se haría al si el que está viendo al varón. And for the person, a suggestion I could give to the person that's watching. ¿Qué tanto busca en internet? What do you seek so much in the internet? Porque podemos ver nosotros que ya se está hablando más de horas y horas hasta puede ser hasta días que pierde tiempo en internet. Pero what we're seeing is it's hours and hours that you spend on the internet, or maybe days. Pero también a su esposa quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué hace que ella no pueda subir donde él está tres horas, cinco horas? Porque creo que son una familia y debe estar enterada de ella que está haciendo. Porque la pregunta es que si él pierde cinco horas o cuatro horas en internet, ¿cuál es la razón que ella no pueda subir donde está él? And when I ask the wife, it's like, why don't you go and see what he's doing? Why don't you go up there and spend time with him? Because if he's spending so much hours, what is it that he's doing? Podemos ver que la falta de comunicación aquí. We see that there is also miscommunication. Pero vea lo que dice la palabra en el libro de Proverbios 11. Let's see what the Word of God says in Proverbs 11. Capítulo 11 de Proverbio, versículo 29. Chapter 11, verse 29 of Proverbs. Dice, el que turba su casa hereda viento y el necio será siervo del sabio de corazón. It says, the one who brings ruin on his household will inherit the wind and a fool will be a slave to someone whose heart is wise. Querido amigo. Dear friend. No turbe su casa. Do not turbulence your home. Porque puedo ver que la manera que usted está actuando. Because I can see the way that you're acting. Y no solo su esposa está involucrada en esta situación. Not only is your wife involved in this situation. Sus hijos. Also your children. Usted no ama a sus hijos. Don't you love your children? O ya no le importa a sus hijos. Or do you not care about your children? Y vemos aquí que dice, el que turba su casa hereda viento. And it says here, who ruins his household will inherit the wind. Y leí este versículo. I read this verse. Porque como menciona al pastor. As the pastor mentioned. Que usted viene a buscar a ella a las tres de la mañana, a la madrugada. And that you come seeking for her at three, two in the morning. Hay que entender, querido amigo, que hay que respetar a la esposa. And we got to understand, dear friend, that you have to respect your wife. O vamos a dar el cambio al papel. Let's change the paper. Let's change the role. Que ella venga a buscarlo a usted a las tres de la mañana. That she come seeking you at three in the morning. La pregunta es, ¿le gustaría a usted? Would you like that, dear friend? Levantarse a las tres de la mañana. Would you like to wake up at three in the morning? La respuesta sería, usted, no. Your response probably would say, no. Quiero dormir. I want to sleep. Dele respeto a su esposa. Give the respect to your wife. A sus hijos. To your children. Porque Dios ha hecho la familia. Because God has made the family. ¿Para qué? For what? Para disfrutarla. To enjoy them. Lo que usted no encuentra a su esposa, ¿usted lo busca en internet? Well, you can't find it in your wife. You look, you seek it in the internet. Porque la pregunta que me viene a mí, ¿qué busca tanto en internet? But the question that comes to me is, what do you seek so much in the internet? Si busca algo de negocio. You seek something of business. Tiene su tiempo. You have your time. Pero si hay algo de lo que nuestra hermana y la pastora mencionó. If it's something that a sister and a pastor mention. Es que está adicto a algo. That you are addicted to it. Y eso necesita una medicina. And that needs a medicine. Eso necesita alguien que lo sane. That needs somebody to heal it. Se llama Jesucristo. And his name is Jesus Christ. Él es el que puede cambiar. Él es el que puede limpiar. Él es el que puede perdonar. Él es el que puede perdonar. Él es el que puede perdonar. Y Él puede transformar su corazón. And he can transformar su corazón. Su mente. Your mind. Y que se dé cuenta de lo que está alrededor suyo. And to know what is around you. Una familia. A family. Que se merece respeto. That deserves respect. Sanidad dentro de su familia. Healing within the family. Y comprensión. And understanding. Atención a la esposa. And attention to the husband. O ella no le da la atención a usted. O she does not give you the attention to you. O qué es lo que está pasando. And what's going on. Mi consejo que le puedo dar. My counseling that I could give you. Deberían sentarse. You should sit down. Pero a la esposa. But the wife. ¿Por qué no ir donde él está? And why don't you go where he is? Porque tanto tiempo en un lugar. Because so much time in one place. Creo que a todo ser humano. That they believe in that all human being. Le entra como un deseo. De ver qué está haciendo esa persona. There comes a desire. To see what is going on with this person. Para ver cuál es su actitud. O qué es lo que está escondiendo. To see their attitude. Or what is it that they're hiding. Porque menciona que lo está haciendo en su casa. But you mentioned that he's doing it in your home. O usted no tiene acceso a entrar a un lugar. O le ha prohibido a él. Entrar a un lugar. Donde no pueda. Donde está él. Or can you cannot enter the place. Or has he prohibited you to go in there? Es su casa. It's your home. Así que querida madre, esposa. Dear mother and wife. Tome un momento. Take a moment. Antes que las cosas se hagan más grandes. And before things get larger. Hágale la pregunta. Ask him the question. ¿Qué tanto buscas? What does he seek so much? O no encuentras lo que en mí, lo que lo estás buscando en otro lado. You can't find what's in me. You're seeking it and looking for it in other places. Y póngale enfrente a él. And put it in front of him. Sus hijos. Your children. Pregúntele. ¿Dejó de amar a sus hijos? Did he ask her? Ask him, did you stop loving your children? O no está contento en su familia. Or you're not happy in your family. Hay que llegar a un momento de que enfrentara la situación. There's a kind of moment where you have to confront the situation. Porque después de esto vienen excusas. Porque después de esto vienen excusas. Puede ser más de él. O puede ser de usted también. O puede ser de usted también. La dirección correcta. La dirección correcta. La luz que puede quitar toda la oscuridad. La luz que puede quitar toda la oscuridad. Se llama Jesucristo. Es llamado Jesucristo. Así que los invitamos que ustedes abran su corazón a Dios. Y I invite you to open your heart to God. Para que pueda encontrar la respuesta. So that you can find the response. Of this situation. Dios me lo bendiga. May God bless you. Gloria a Dios. Gloria to God. En la carta de ella menciona que tienen una mala comunicación. En la carta de ella menciona que tienen una mala comunicación. Al tener una mala comunicación jamás podremos arreglar algún problema con otra persona. And when you have miscommunications, you can never try to fix the problem with that person. Porque para arreglar los problemas se necesita estar estable. Because to be able to resolve the problem, you gotta be stable. En la forma como uno va a hablar y como uno va a responder. In the way that you're gonna talk and the way you're gonna respond. Pero cuando uno no está estable en sus emociones. Well, when you're not stable in your emotions. Uno muchas veces se adelanta a pensar muchas cosas. You go and move forward to think many things. Usted en su carta menciona que él trabaja demasiado. And in your letter you mentioned that he works a lot. Y también lo que yo podría decirle a usted es que usted examinara. And what I could tell you is for you to examine. O sea, usted como mujer. You as a woman. Usted se arregla. You fix yourself. Usted está consciente de que usted cuando él llega a casa, usted tiene la casa, podemos decir, si no trabaja limpia. And when he comes home, we could say, if you don't work, do you have the home nice and clean when he comes home? O usted se arregla, se pone bonita para él. Or do you get yourself dressed nicely and beautiful for him? O si usted trabaja en este caso. And do you work in this case? Usted está consciente de que también está desarrollando su papel como mujer. And you are playing your role as a woman? No estoy en contra de las mujeres, ni estoy en contra de los hombres. I am not against women, or I am not against men. Pero considero que en un matrimonio, como siempre lo he dicho. And I consider that a matrimonio, like I always have said. Tanto el hombre como la mujer se descuidan en muchas áreas. As a woman, also a man, you tend to, like, go different ways. Entonces, como bien decía Pastor Jorge. And like Pastor Jorge was saying, George was saying. Al usted ser la esposa de él. As you being his wife. Considero que usted tiene el derecho de ir, aún así, en el rincón más escondido de su propia casa. You have the right to go, also go to the most hiding place in your home. Pero ahora bien, ¿cómo usted suena demandante a la hora de exigirle a él? And how do you sound like demanding and asking more of him? Porque quizá pueda salir una frase, algo me estás ocultando, tienes algún amante que estás viendo detrás de esas puertas. And he could say, what is going on behind those doors, you have another lover. Que a él lo conduce a encerrarse más. That will call him to close himself more. Entonces, lo que yo le puedo decir, lo que dice la palabra de Dios. And what I could tell you is what the word of God says. En primera y en segunda de Corintios 3, 17. En 2 Corinthians 10, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 10, 17. 3, 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. Amen. ¿Sabe por qué yo le digo esto? You know why I tell you this? Yo sé que usted está pidiendo consejo. I know you're asking for counseling. Y usted quiere encontrar una solución para su hogar. And you want to find a solution for your home. Pero se lo digo porque muchas veces nosotros como seres humanos. I say it because us as human beings. Actuamos como víctimas. We act like victims. Y muchas veces no nos damos cuenta que podemos estar nosotros mismos fallándole a nuestro cónyuge. And we sometimes recognize that we are going wrong with our next king. Y descuidando nuestra relación que podamos tener con él. And not doing well in our relationship. O con ella. Or with her. Y luego entonces empezamos a ver reacciones muy diferentes en nuestro cónyuge. And we see many reactions that are not right with our next king. Y si somos personas que rápido nos salimos de nuestras casillas. And it's where people that go out of the rails. Vamos a acusarlo y a señalarlo rápido. We're going to accuse him and point out to him quickly. Pero si nos autoexaminamos a nosotros mismos primeramente. But if we examine ourselves first. Entonces vamos a poder acercarnos a nuestro cónyuge. Then we're going to be able to get closer to our next, our husband or wife. Y podemos llegar a un acuerdo. And we could come to agreements. Si usted o él. En este caso usted porque prácticamente usted es la madura porque nos ha escrito. Si usted está consciente que ha fallado en muchas áreas. Debe de pedirle perdón a él. No lo acuse. Do not accuse him. Simplemente dígale, dialoguemos. And only ask him to talk with you. Lleguemos a un acuerdo. And to come to an agreement. Entonces, pero lo más importante es buscar la dirección de Dios. But the most important thing is to seek the direction of God. Porque si actuamos conforme a nuestra justicia. Because that we act in our justice. Los problemas no se van a solucionar así. Our problems are not going to be resolved like that. Amen. Amen. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Thank you, dear brothers. Gracias, querida amiga, por escribirnos. Thank you, dear friend, for writing to us. Y veo que su problema no es difícil. And I see that your problem is not difficult. Pero común. But it's common. Es común porque está siempre ese problema, casi en todos los hogares. It's common because it's always, it's happening in a lot of homes. Pero el fracaso o el problema en sí no es lo que usted presenta. What the problem that is going on, what's going on, is not what you present. Sino que yo creo que el problema es que una desconfianza. And what I see is no confidence. Y no haber una confianza. And since there's no confidence. No sabemos qué hacemos o qué desempeñamos. We don't know what to do or how we're going to act. Déme explicar de otra manera. Let me explain to you in another way. ¿Qué clase de trabajo tiene su esposo? What kind of job does your husband have? Dice que trabaja mucho. You say that he works a lot. Su trabajo tiene que ver con la computadora. Does his job require for him to use a computer? Es vendedor. Is he a seller? Is he a businessman? ¿Qué clase de trabajo está él desempeñando, que usted sepa? What is the kind of job that he's doing that you know? Está estudiando él. Is he studying? Está haciendo sus estudios a través de la computadora porque tenemos muchísimos colegios que hoy en día se puede hacer los trabajos a través de la computadora. Is he doing his studies in the computer? Because we have it nowadays that a lot of the works from school are in the computer. That's the first point, to know what is he doing. Tiene que haber una confianza para que usted sepa cuál es su desempeño en él. You have to have a trust to see what is he doing. Para ello entonces, yo debo sentarme al lado de él. A ver, honey, sweetie, por favor, pasa mucho tiempo aquí. ¿Qué tú haces? And it's good for you to sit next to him and say, honey, sweetie, what's going on? Why do you spend so much time here? No venga a decirle, ¿qué está ahí? Porque es lo que pasa que está bien. Y a demandarle. No, 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 vamos a tener una confianza. Pues de esa manera, tal vez usted puede ayudarle. ¿Qué es lo que le está haciendo? Porque pasa mucho tiempo allí sin tener que decir cosas si no sabemos primeramente. Porque usted dice que los niños cuando vienen a acercarse a él, él le grita, le dice que lo dejen tranquilo. Entonces, ¿qué está haciendo él? ¿Qué clase de trabajo tiene? What kind of job does he have? ¿Qué está estudiando? Is he studying? Entonces, si usted conoce esas cosas. And if you know these things. Puede entonces saber qué está pasando en la computadora. And you could know what is going on in the computer. Segundo, ¿conoce usted la clave de la computadora? Second, do you know the password to the computer? ¿Puede usted entrar fácilmente a la computadora? ¿Puede usted entrar fácilmente a la computadora? Él es su esposo. He's your husband. El que nada debe, nada teme. And the one that nobody owes, he should not fear anything. ¿Puede usted entrar ahí y ver allí qué es lo que hay allí? ¿Puede usted entrar y ver qué es lo que hay allí? Por eso, ¿qué confianza hay entre ustedes? Eso es muy importante. What kind of trust is between you? Digo, si son marido y mujer. If you're a husband and wife. Si están casados. If you're married. No puede haber nada oculto. They can be not in hidden. Esto, si hay un verdadero amor. And that's if it's true love. Ese es el otro punto que tenemos que tirar entre ese lugar. That's the other point that we have in the third place. Por lo tanto, debe tener una buena comunicación. You should have a good communication. Hablar, sentarse a dialogar. Talk, sit down to have a dialogue. Además, ¿cómo hacen lo que hacer de... ¿Trabaja usted afuera? Do you work outside? ¿Cómo hacen lo que hacer? ¿Cómo se distribuyen los trabajos de la casa? How are the jobs around the house distributed? ¿Le ayuda a él en casa? ¿Does he help you at the home? O sea, el problema es que yo no lo veo difícil. The problem here, I don't see it difficult. Si se comunican como deben comunicarse. If you communicate like you should communicate. Si podemos preguntar y sentarnos allí. Y pasar un rato allí junto con él en la computadora. Para ver qué es lo que está haciendo. So, you know, have time. Spend time with him to see what's going on in the computer. Y decirle entonces a él. And then tell him. Mira, honey. Yo tengo, ¿sabes? Yo suelto a tu mujer y tengo deseo de ti. And, you know, it'd be like, oh, hi, honey. I'm your woman and I have desires of you. O sea, debe ser honesta. Debe ser franca. You should be honest and be frank. Porque si viene de las horas de la noche, de madrugada, a molestarla. Eso es acoso sexual. Y eso es penado por la ley. Porque eso es como si fuera a raptarla. Y eso no se puede hacer. Va en contra del principio del matrimonio. Pero usted como esposa dice que la mujer sabia edifica su casa. Usted no sabe nada con negárselo y decirle que no, que dejaría dormir. No, dialoguen. Presenta los puntos suyos. Entonces vamos a mirar y qué es lo que está pasando en él. Si no está trabajando. En la computadora. Si no está estudiando. Si no está haciendo cosas provechosas para el hogar. Entonces, ahí hay un problema. Pero tú tienes que enterarse. Puede ser que está viendo pornografía. Porque hay muchos hombres, no importa quién sea, que se pasan horas muertas viendo pornografía a través del internet. Y eso lo encontramos políticos, religiosos, líderes. Todo el mundo lo encontramos allí. A menos que no tema a Dios. O sea, el punto es saber qué es lo que está pasando antes de tomar una determinación incorrecta. Y en cuarto y último lugar. Yo creo que lo más que ustedes pueden hacer humillarse y dialogar no delante de los niños. Hablar como dos personas civilizadas. Buscando de Dios es el paso clave para poder hablar como civilizados. Seeking God is the first step to talk like civilized. En el libro de Proverbio, capítulo 13, versículo 16. In the book of Proverbs, chapter 13, verse 16. Dice que todo hombre prudente procede con sabiduría. And they said all prudent men will go forward with wisdom. Mas el necio manifestará necedad. The person that does not do right will perish. Y en Proverbio 14, 1. In Proverbs 14, 1. Dice que la mujer sabia edifica su casa. It says that the wise woman edifies the home. Mas la necia con su mano la derriba. And the one that will destroy the home. Entonces, el punto aquí es venir a Dios. And the point here is to come to God. Y la última cita que yo le di a usted, porque esta fue la que escribió. Está en el libro de los Hebreos, capítulo 13, y versículos 5 y 6. And it's found in Hebrews, chapter 13, verse 5 and 6. Dice que Dios va a ayudarla. He says that God will help you. Que esté contenta con lo que tiene ahora. To be happy, content with what you have now. Porque el Señor dijo que no la va a desamparar. Because the Lord said He will not leave you. Porque Él va a estar con usted y que no tenga temor de lo que le pueda hacer el hombre. And He's going to be with you and do not fear what a man can do to you. Es decir que Dios es el Señor de la casa. And what it says is that God is the Lord of the home. Invite a Dios. Invite a Dios. Y cuando invite a Dios, entonces hable con su esposo. And when you invite a Dios, then speak to your husband. Y no tenga miedo de lo que le pueda hacer. And do not fear what he can do. Porque usted tiene el Poderoso, el Todopoderoso. Because you have the all-powerful, the powerful. El Eterno Dios. The Eternal God. Vamos a orar por usted. Let's pray for you. Yo quiero que usted me llame. And I would like you to call me. Me gustaría hablar con ustedes dos. I would like to speak to both of you. Porque ustedes necesitan la consejería. Because you do need counseling. Y no le vamos a cobrar nada. And we will not charge anything. 8-3-5 8-3-5 29-11 29-11 Y el área es 9-7-8 And the area code is 9-7-8 9-7-8 9-7-8 8-3-5 8-3-5 29-11 29-11 Llámeme. Vamos a hablar con usted. Yo sé que su problema no es difícil. Se va a resolver en Cristo Jesús. Call me and we'll talk. And I know that your problem is not difficult. And it's going to be resolved in Jesus Christ. Es más común que otra cosa. It's more common than anything else. Vamos a orar por ello para que el Señor tenga miseria. Let's pray with them so that the Lord may have mercy. Padre, en el nombre de Jesús. Lord, in the name of Jesus. Venimos ante ti, Señor. We come before you. En el nombre glorioso de Cristo. In the glorious name of Jesus. Ponemos en tus manos el corazón de esta mujer que escribió. We put in your hands the heart of this woman who's written to us. El corazón de su esposo y sus hijos. And the heart of her husband and her children. Y clamamos, Señor, para que tú tomes control de toda situación en esa familia. And we call out so that you could take control of all the situation in that family. Por favor, Señor, bríndales tu ayuda. Lord, please give them your help. En Cristo te lo pedimos. In Christ we ask. Amen. 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 Sonando en mis minas. Levantando al cañido. Su gloria está aquí. Está cayendo. Y está cayendo. Su gloria, su gloria. Su gloria es solo de mí. Sacando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y de nuevo está cayendo, Señor, y está cayendo, la gloria del Señor es tan grande, su gloria sobre mí. Sacando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Bien, en este momento entramos de lleno al mensaje de la Palabra de Dios. Y está a cargo de la pastora y misionera Viviana Medina. La Palabra de Dios se encuentra en Juan 15. Y la Palabra de Dios se encuentra en Juan 15, del verso 1 al 11. Yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. I am the true vine, and my Father is the vineyard keeper. Every branch in me that does not produce fruit, he removes. And he prunes every branch that produces fruit so that it will produce more fruit. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me and I in you. Just as the branch is unable to produce fruit by itself unless it remains on the vine, so neither can unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him produces much fruit, because you can do nothing without me. If anyone does not remain in me, he is thrown aside like a branch and he withers. They gather them, throw them into the fire, and they are burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you want and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you produce much fruit and prove to me to be my disciples. As the Father has loved me, I have also loved you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. I have spoken these things to you so that my joy may be in you and your joy may be complete. Amen. Amen. The one who is saying these words is Jesus Christ. And I want to talk about him. I want to tell the people watching. First, I want to talk to you a little about, well, who is Jesus Christ. And why you need Jesus Christ. And first of all, we do many things that are suggested to us. We put our vaccines because the scientists have done studies and research that are good for us and that prevent sickness. We don't even know the scientists who made the studies but we put the vaccine because we believe that they have the reason. So, when we speak about Jesus Christ many people have spoken about Jesus it's difficult to describe Jesus in small words because he is so large and the words that I say about him can limit his greatness. But I can say that Jesus Christ is the Son of God that gave his life for humanity. But people say, but why? And what people say, why for humanity? Well, because God has created man at his image and likeness. And he created him so that he could live eternally. But what happened? The man sinned. The evilness entered the man and since God is holy and because the holy and the evil cannot mix like the water and the oil cannot be mixed. and they had to find a way to reconcile God and man with God and there was no other remedy or any other medication but the same Son of God that is the same presence of God to come down from the throne up in the heavens to hear in the earth and may himself man and to suffer in the flesh what the human being suffers without being God without stopping from being God That is who Jesus is He died on a cross He died on a cross And then who would they give testimony of him Escribieron parte de los evangelios They wrote part of the gospel Y entonces por eso es que tenemos por eso es que tenemos lo que llamamos el Nuevo Testamento y el Evangelio That's why we have the New Testament or the gospel Y por eso es que nosotros lo usamos de referencia And that's why we use that as reference Porque como hay unos que creen en lo que dicen los científicos As there's many people who believe what scientists say Bueno, nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios We believe what the word of God says Y respaldamos lo que decimos con la palabra de Dios And we back up what we say with the word of God Porque la palabra de Dios dice la palabra la misma palabra de Dios dice que tiene poder And the word of God says that it has power Y la palabra ha probado And the word has been proven Y se ha cumplido And has been accomplished Y eso nos ha a nosotros nos ha a nosotros ha confirmado And this confirms to us De que Dios es Dios y que Jesucristo existió y que Jesucristo murió That God is God and that Jesus Christ did exist and that Jesus Christ is God Pero bueno ahora vamos a entrar porque necesitan conocer más de esta persona que les estoy describiendo del Dios que les estoy describiendo And now we're gonna enter to see because you need to know more about the God that I'm talking to you about Y la razón que yo quiero decirles a ustedes es que ustedes necesitan de Dios de Jesucristo And the reason I want to tell you that you need of Jesus Christ y que necesitan conocerlo And that you need to know him Es porque no es no 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 es bueno because it's not good pasar de este mundo to go past this world a otro mundo and to another world sin Dios without God sin la salvación de Jesucristo without the salvation of Jesus Christ sin una estampilla que dice Espíritu Santo without the stamp that says of the Holy Spirit sin ese sello you need that seal Entonces, aparte de que Jesús nos puede dar un sello a nosotros para lo que sigue después de la muerte. And that God could give, Jesus could give us that seal that says that when we leave this part. También Jesucristo. Also, Jesus Christ. Nos puede ayudar. Can help us. En lo que está sucediendo ahora. And what's going on now. Todo el mundo está consciente de que el mundo se está deteriorando muchísimo. Many people are conscious that the world is deteriorating a lot. Unos pueden ignorarlo. You can't even ignore it. O pueden pretender ignorarlo. Or they can pretend to ignore it. Pero vemos los cambios que han sucedido. And we can see the changes that have occurred. Vemos los cambios que han sucedido a nivel local en la comunidad. We can see the changes that have happened in the community. Podemos ver los cambios a nivel nacional. We can see the changes nationally. Y podemos ver los cambios a nivel mundial. And we can see the changes worldwide. Vemos los cambios también en el ambiente. And we also see the changes in the atmosphere. Vemos los cambios en la generación de este tiempo. And we can see the changes in the generation of these times. Y vemos como el mundo cada día y cada día, en el mundo cada día, cada día se aumenta más la maldad. And we can see how in the world, each day, evil, there's more and more evil. La inmoralidad ha aumentado. O sea, la parte moral del hombre se ha corrompido, se ha perdido. Ah, esa parte se ha extinguido. Y podemos decir, bueno, no, todavía hay gente que hace lo correcto. Pero eso no tiene nada que ver con los todos que no hacen lo correcto. And that does not have to do with what they do, the people that do what's right. And as the time is not going to be enough, I want to conclude this small message. Con decirle a las personas. We're telling the people. Que inquiétense por conocer quién es Jesucristo. We worry about who is Jesus Christ. Want to know who Jesus Christ is. And be interested in why Jesus Christ came to do it here on the earth. En esa historia, en eso que hay ahí escondido solo para aquellos que lo buscan. And that's what's hidden for those who seek him. Hay bendiciones. There's blessings. Hay regalos. There's gifts. Pero sobre todo. But overall. Hay una garantía. There's a guarantee. Que de salvación. Of salvation. De la, del deterioro. Of the deteriorating. Y de lo que le espera a esta tierra. And what's, uh, is going to happen here in this land. Dice la palabra de Dios. The word of God says. Que esta tierra que nosotros pisamos. And this land that we walk on. Que esas aguas en las que nosotros nos bañamos. And that water that in which we shower in. Que esta tierra está reservada. And that is reserved. Para, 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 o sea, para, para perderse, o sea, para, para destrucción. It's going to be destroyed. Porque va a haber un nuevo, una nueva, va a haber un nuevo, una nueva tierra. Because there's going to be a new land. Donde Jesucristo va a ser el que reina. And because Jesus, and where Jesus Christ is going to reign. Pero, para concluir. But to conclude. Quiero decirles que en Hechos 4, 12. That in Acts 4, 12. Dice que en ningún otro. That in no other. Dice así. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre abajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos. Hechos 4, 12. And Acts 4, 12 says. There is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given to people by which we must be saved. Así que Jesucristo es el único medio para ser salvos. And Jesus Christ is the only way to be saved. Que Dios les bendiga. May God bless you. Y por favor, busquen quién es Jesucristo. And please seek who Jesus Christ is. Amigo televidente, hemos llegado a la proteinería del programa. We have, dear Telegram, we have come to the conclusion of our program. ¿Quién es Jesucristo? Who is Jesus Christ? Es el mensaje que hemos escuchado a través de la pastora. And it is the message we have received from the pastor. Jesús dijo, ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? And Jesus asked, ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y ustedes, quiénes dicen que yo soy? And who, he asked, ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él es el Hijo del Dios viviendo. He is the Son of the God, living God. Él es el Salvador del mundo. He is the Savior of the worlds. El que murió y resucitó. The one who died and resurrected. Y está sentado a la dieta de Dios Padre. And he's sitting at the right hand of the Father. Y viene pronto por segunda vez. And he's coming soon for a second time. A jugar este mundo con vara de hierro. And he's going to come to judge with a wrought iron. Él tiene la última palabra. He has the last words. Usted tiene que aceptarlo. You have to accept them. Como decía la pastora, no hay ningún otro. And like the pastor was saying, there is no other. Que pueda salvarlo. That could save us. Solamente a Jesucristo. Only Jesus Christ. ¿Lo quiere usted? Do you want him? Usted lo necesita. You need him. Usted lo necesita. You need him. Repita conmigo. Repeat with me. Señor. Señor. Lord. Gracias. Thank you. Por Jesucristo. Por Jesus Christ. Lo aceptamos. We accept him. Como Señor. Like Lord. Y Salvador. Y Salvador. De nuestra vida. Of our lives. Borra nuestros pecados. Erase our sins. Y lávanos con tu sangre. And cleanse us with your blood. Escribe nuestro nombre. And write out our names. En el libro de la vida. In the book of life. Yo creo en Jesús. I believe in Jesus. Y lo acepto. And I accept him. Yo creo en Jesús. I believe in Jesus. Que por obra y gracia. By grace and works. Del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Nació en la Virgen María. He was born in the Virgin Man. Y yo lo acepto. And I accept him. Como mi Salvador personal. Like a personal Savior. Y como mi Señor. And like my Lord. En Jesús. En Jesus. Amén. Amen. Si ha hecho esta oración de fe. If you have made this prayer of faith. Mira aquí en otra dirección. Escríbanos. Here's our address. Write to us. O llámenos. O call us. Estamos para servirle. We're here to serve you. Mientras el hermano se despide ante usted. While our brethren say goodbye. Bendiciones. Dios lo guarde. God bless you. May God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you all. Hasta la próxima semana. Si tú no has venido. Porque lo esperamos muy pronto. Until next week. If Jesus Christ does not come. Because we wait for him soon. May the peace of the Lord. May the peace of God bless you. Señor, Cristo, te amo, te doy en adoración. Levantaré mi voz, llena de adoración, mi corazón, te amo, te doy en adoración. Solo para ti, Señor, levantaré mi voz, llena de adoración, mi corazón, te doy en adoración. Levantaré mi voz, llena de adoración, mi corazón, te doy en adoración, mi corazón, te doy en adoración. Mi voz, llena de adoración, mi corazón, te doy en adoración, mi corazón, mi corazón, te doy en adoración. Señor, vamos a ser de verdad, me quieres escuchar. Señor, vamos a ser de verdad, me quieres escuchar. Señor, vamos a ser de verdad, me quieres escuchar. Señor, vamos a ser de verdad, me quieres escuchar. Señor, vamos a ser de verdad, me quieres estudiar.